¿Cómo vas en todos tus proyectos? Bueno, gracias primero por recibirme en tu casa. Ay, me encanta que haya venido. Que ya te he contado que no tengo casa yo por el momento. Pues tienes casa en Quito. Estoy en Quito, realicada. Y aquí ya mis papás están cambiando en un proceso. Y tienes novio en Quito. Ya me pregunté. ¿Cómo eran los proyectos? Bien. ¿Cuántos años tienes ya? Tengo 33. Y bueno, la edad de Cristo, mira. La edad de Cristo. La edad de Cristo. Y me lo celebraron con lo grande. ¿Quién te celebró? Amigas, una amiga en Quito. Yo me acuerdo de haberte conocido la primera vez en un programa de cable. Y de esta chica, qué guapo, con el pedo largo. Estabas para Reina Guayaquil. Y después de un tiempo me enteré que escribías y tal. Porque de hecho tu cuenta de Instagram es Yolibertadora. Sí, es mi nombre. Tipo Manuela Sáenz. Es mi nombre de pluma. Y la admiro profundamente, Manuela Sáenz. Esta mujer vendió todo por irte detrás del Libertador. Por las campañas independentistas. Trepada a caballo. ¿Tú sabes lo que es eso, Mariela? Y mañana te trepada a caballo. No carvalga muy seguido. No. No, no, no. No hay mucho tiempo. En todo lo que dijiste de los vestidos, ¿no? Que no hay vestido para tu talla. No, no hay vestido que me quede a mí, Mariela. No hay, ¿no? Todos los vestidos son blusas para ti. O sea, esa mini que tú tienes a mí me quedaría pupera. No, imagínate. Ella me dijo patucha. No, no te digas. Entre líneas me dijo patucha. Pero yo lo acepto. Uno ochenta sin zapatos. Sí, estos son los taquitos más altos que puedo usar. ¿Cómo no se te ocurrió ser Miss Ecuador, representarnos para el mismo universo? ¿Cómo que me dices si participé? Y ganó tu preferida. Ah, es cierto que tú sí participas. ¿Por qué me dices que me...? Ah, ¿por qué? Sí, tú siempre... ¿Cierto, Mara Susana? Sí, Mara Susana siempre era tu preferida, claro. Ah, ¿y me lo estás reclamando? No, no, te lo estoy diciendo. ¿Por qué tú dices que me preferí ir a Mara Susana? Porque en las entrevistas tú lo decías. Yo decía. Sí, tú lo decías. Pero está bien, pues esa es la... Yo decía que Mara Susana era... Pero sí participé y quedé en segundo lugar y lo sé el mismo. Y mira que me había olvidado. Me había olvidado. Ok, perdón, es acá y yo porque vino siempre a la derecha. Ya ganó la con Ibai y ahora ya no. Ya claro. Ni pasado ni futuro. Claro, claro. Bueno, pero en todo caso tú siempre tenías como talla para hacer, pues, mucho. Y en la vida interior también. Escribías libros. Tengo tres libros de poesía. ¿Tres libros? A ver, ¿me puedes declamar algo? No, no te puedo. Y a Mar le pude al sol de la existencia se habría pena soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que lo oye. ¿Quién es? Guau, María. Dolores Ventimilla de Galindo. De Galindo. Y murió por un hombre. Murió de amor. Murió de amor. Madre mía. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho de morir de amor. Dime que el español no te hace sufrir. No, Mariela, sufrir no está entre mis posibilidades. No está entre... O sea, sentir dolor, claro. Claro, claro. Que te lastimen, que te miren mal, que te ofendan. Eso puede ocurrir, pero que ya fluya naturalmente. ¿Qué te lleva más? O sea, ¿qué te jala más? ¿La política o los medios? Bueno, fue difícil porque tuve que dejar los medios para poder dedicarme a la política activa, pero nunca la he abandonado tampoco por completo, porque estuve en Ecoavis en Así Somos. Tú también estuviste en ese momento. No estuvimos juntas, ¿no? No, no estuvimos juntas. No me acuerdo. Y éramos... De María Susana tampoco me acuerdo. O sea, que me tiene complejada con eso de ahí, ¿ah? Me siento pésimo. Me pregunto, ¿participaste? Y yo le digo, sí, pero si era tu preferida. Venga, no tu preferida. No tu preferida. Sí. Estás más guapa. Mentira, la verdad es guapa. Ya, ok, sigamos. Oye, ¿qué opinas hablando todo un poco? Bueno, volvamos de la colombiana, ¿cómo habló? ¿Cómo contestó? ¿Tú eres fanática de mis universos o ya no sigues nada? La verdad, esto sí lo vi. Y si lo vi, porque había tanta bulla en los medios. Tanta expectativa. Sí, era domingo de noche. Claro. Los concursos son muy criticados, ¿no? Porque son muy formateados también. Claro. Tienes que caminar, no sé qué, no sé cuánto. Lo que pasa es que hay un estereotipo que la mujer guapa no piensa. Las mujeres son muy versátiles. Otra cosa es que tampoco tú puedes medir la inteligencia de una persona en una pregunta de 30 segundos frente a un auditorio de 3.000 personas. ¿Te he metido la pata alguna vez diciendo algo, por ejemplo? No sé. Sí, sí, seguro. ¿Te acuerdas la pregunta que te hicieron para Reina Guayaquil? No me acuerdo. ¿O para Mija Ecuador? Sí, de Mija Ecuador fue algo justamente vinculado al tema de los gobernantes. Ya, ¿y qué dijiste tú? ¿Cuáles eran las virtudes, a las cualidades de los gobernantes? Sí, sí, yo respondí súper bien. En España, ¿no? Sí, hice un máster en España. Claro. Ahí estabas amarrado con Guido Alex, ¿no? ¿Quién? ¿Quién es ese? No te hagas, oye. ¿Qué pasó el día en que la selección ecuatoriana te quedó viendo cuando tú pasaste? Eso fue una anécdota increíble. Pasó Cristina Reyes y todos los de la selección se olvidaron del discurso en la asamblea y se quedaron así, viéndote de arriba a abajo. Cristina, ¿tú te diste cuenta en ese momento lo que estabas provocando a esos pobres hombres? No me di cuenta. Que probablemente estaban encerrados cuatro días, cinco días, seis días, diez días. ¿Qué cosa? Oye, me hicieron unos memes que me moría de la risa. Me era ansiedad o exceso de... ¿Te pusiste chichis? Sí. Me salió del alma. Pero ¿sabes qué? Si pudiera volver el tiempo atrás no lo haría. Y para finalizar, tu tip de belleza, ¿cómo te cuidas, Cristina? ¿Cómo me cuido? A ver, te diré que no hago mucho ejercicio porque no tengo tiempo, pero trato de comer saludable. O sea que no haces ejercicio para nada. No. Estoy pensando, después de ver el mismo universo, estoy seriamente pensando en otro gimnasio. Pero bueno, así me han de querer. Ok, perfecto. La española quiere así. ¿Cómo se llama en español? Uy, ¿cómo se llama? ¿Quién? Sí, claro. ¿Cuánto te casas? No tengo ningún apuro en casarme. No tienes apuro. Ningún apuro en casarme. ¿Y a qué edad quisieras tú tener hijos? A ver, bueno, claro, que el reloj biológico te marca unos tiempos. Claro, por supuesto. Ahora hay mujeres que a los 40, 41 años, aunque dicen que hay un poquito de riesgo, pero yo no creo. Tu expectativa sería el pueblo 40. Yo creo, Mariela, que llegará, y si es que llega, y si Dios así lo quiere, cuando yo esté apta para formar un hogar. Alguien puede tenerlo. Cristina Rey estuvo con nosotros para Mariela TV y también para Revista Mariela. Ustedes van a disfrutar de ella a través, obviamente, de la web y de las páginas de la revista. Gracias, Cristina. Me encanta haber estado contigo. Gracias, Mariela. Igualmente. Y pues ya sabes, me invitas a tu matrimonio porque ahí mismo te casas. Gracias.